...tener contacto con la naturaleza, bailar como auténticos príncipes y princesas y aprender a cocinar una receta de la mano del cocinador real más especial que hemos podido encontrar para vosotros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Aymar. Hola. ¡Guau! Sois mucha gente. Eso está bien. Hoy estoy muy contento porque voy a ser vuestro cocinero real. Y os voy a enseñar a hacer unas recetas que así los únicos que cocinen en casa seréis mamá, papá y vosotros. Pero ahora, antes de todo, os voy a presentar a una amiga muy especial que os va a cantar una canción muy especial. Con todos vosotros, Marina Horta. Aymar es viajar a un mundo al que anhela a ti. En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir. Tenme fe y verás que un día tu vida cambia de color. Por mucho que ahora sufra el alma, si no pierdes la calma, podrás encontrar el amor. Soñar es viajar a un mundo al que anhela a ti. Por mucho que ahora sufra el alma, si no pierdes la calma, por fin. Llegará el amor.